hola mi gente aquí estamos con otro nuevo blog más y ya les voy a decir cuál es que está mi gente no pudimos ir a la ciudad como teníamos planeado porque está lloviendo y es horrible caminar con todo este frío pero nosotros quisimos venir a mostrarle este árbol tan hermoso que tenemos por aquí se ve un poco glory porque pues está así como hay demasiado frío mi gente hay demasiado frío pero aquí estamos miren qué bonito este el árbol allá dentro está bonito nosotros entramos hay una orquesta tocando ya se lo dejaré por ahí el clic y está hermoso aquí hay una pista de patinaje ya yo iba a decir de maquillaje una pista de patinaje que está allá abajo miren qué bonita pero mi hijo quería que yo fuera para allá pero lamentablemente no porque me puedo caer ustedes saben que yo con estas caderas que me han con estas caderas que me han trasplantado yo no puedo lamentablemente porque si me caigo puedo tener consecuencias serias entonces tengo que tener mucho cuidado mi gente entonces mira está bien bonito aquí hacen como un espectáculo así está muy lindo mi gente muy lindo y nada el árbol siempre ellos hacen este árbol aquí yo siempre desde que los niños han estado pequeños yo los traigo pero hacía unos días unos años que no venía está muy bonito está muy bonito yo espero que a ustedes les guste estoy sofocadísima mi gente porque está frío está demasiado frío mis manos están congeladas y ya suena deja de llamarme es increíble pero aquí es aquí estoy miren contra luz está bien bonito estoy rojita porque aquí está demasiado frío a ver está hermoso los niños no dejan de llamarme para hoy bueno pues vamos a seguir con nuestro recorrido mi gente porque esta familia mía está como loca llamándome yo espero que les guste este blog espero que les guste ya vamos a caminar para el carro con este frío no es fácil pero ahí vamos ahí vamos déjame ver si puedo grabarle un poquito más de cerca a la pista de patinaje es de hielo de verdad es supone que pero no hay que ellos hacen todo el menjurje y hacen un espectáculo bonito lamentablemente hoy no pero ahí viene mi esposo a buscarme allí vienen mírenlos allá porque me quedé ellos saben que conmigo es así yo tengo que grabar mis videos lo que tengo yo que hacer para ustedes y aquí estamos no yo no quiero más estoy rojita ya llegamos al carro está frío o sea no está tan frío para como ha estado otros días mi gente pero pues ya déjenme poner la el cinturón y regreso mi gente estamos por aquí en un área que yo creo que todavía yo no les he mostrado a ustedes ya salimos de dónde está el árbol y ahora vamos a ir para comprar un poquito de oh este es el coliseo mi gente este es el coliseo para allá está el coliseo mi amor tú eres el que conoce más tarde a mi esposo cuántos años tú tienes viviendo por acá como 30 años así que damele el tour a mis guerreros y a mis guerreras dile dónde estamos aquí está la universidad Hofstra es aquí yo vine a esta universidad a checar todo para pues hacer mi ok mi gente aquí estamos hubo un pequeño comercial comercial oigan recuerden cuando ustedes estén viendo mis videos no se salten los anuncios señores recuerden que ya estamos monetizados y que es una manera de ustedes ayudarme a mí también viendo los anuncios si no quieren verlo todo pues yo entiendo pero por lo menos alguno entonces familia ahora vamos a buscar comida para el supermercado no estamos seguros para cuál vamos a ir pero pues ya ahí lo decidiremos fuimos a Don Quindona y agarramos estas bebidas hubo un pequeño problema en Don Quindona porque ustedes saben a veces nosotros no nos ponemos de acuerdo mi muñeco mi muñeco quería este capuchino pero este está frío y lo que pidió fue un chocolate caliente y después pues yo me sentí mal porque yo sé que él no quería chocolate caliente pero al fin y al cabo él salió ganando porque resulta que está frío y dejamos la bebida en el carro fuimos a Marshall no le grabé porque ya yo pues les he grabado bastante en la tienda y no quería como que quizás grabé poquitito pero muy poco se lo voy a agregar en este blog muy poquito grabé pero pues si esta tarde nosotros yo estaba con mucho dolor de espalda mi gente esta mañana ya les quiero anunciar que pronto voy a hacer un en vivo donde vamos a permitir que se compartan los enlaces de mis amigos vamos a fijar enlaces para que ustedes para seguir creciendo para seguir creciendo y pues si ya estoy súper emocionada con hacer eso algo pasó por acá está la policía señores hay algo mira cuando mi hermanito vino a este país a visitarme hace como dos años verdad mi amor cuando antes de empezar la pandemia vino mi hermano él dice que algo que le sorprendió de verdad de este país este respeto que se le tiene a la policía mientras que en el país bueno en el mío y en otros países no lo respetan cuando la gente pues hasta golpe le dan a los policías aquí mi gente cuando usted va manejando y ve un policía usted ve la gente como le dejan el espacio en mi país me acuerdo yo cuando mi esposo fue que nos íbamos a casar o nos casamos a él le sorprendió mucho que francisco un amigo de richard con el esposo de una de mis hermanas pues que yo elegí después de grande él se sorprendió porque francisco iba a manejar y pasó una ambulancia y francisco se le pegó a la ambulancia y iba como o sea para para coger ventaja y aquí no se permiten esas cosas aquí hay que darle su espacio porque pues hay que tener cuidado pero hay que darle su espacio y... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!